Soy Iván Martos Ruiz, tengo 29 años, juego de portero, vivo en Valencia y mi anterior equipo es en Libia. Esta que se avecina. El León. El Cholo. Pues la verdad es que no me han leído muchos libros desde el colegio, pero sí que es verdad que sí que leo bastante información sobre lesiones, entrenamientos y demás. Los Simpsons.